Atención, porque lo que vas a escuchar a continuación son declaraciones de mujeres que se consideran a sí mismas feministas. Lávense la boca a ustedes antes de llamarse feministas. Que después la usan para chuparle el pene a un violador, a un provida, a un putero que paga por una menor en Brasil. Esa es tu clientela. Ellos te dan de comer. Mi boca está limpia. La tuya, felpudo de puteros. Si una mujer puede ser prostituida, podemos serlo todas. Todas las humillaciones, el desprecio, el trato infamante que sufren las víctimas de semejante comercio, ¡Lo sufrimos todas! Está bien, Vivian. Sos una víctima, sí. Si la igualdad que tanto reclamamos se pervierte permitiendo que una mujer, por serlo, pueda ser violada legalmente por el hombre a cambio de una paga, estamos degenerando nuestra sociedad. La enfermera o la camarera o la limpiadora se podrán jubilar a los 65. ¡Tú no! Pero la culpa no la tenemos las cuatro mongers que aquí hablamos y que tanta tirria te dan. A ti te dirá el mercado patriarcal cuando diga que tu coñito ha dejado de ser jugoso. Esto lo está diciendo una mujer feminista. No sois clase obrera, sois esclavas del patriarcado. En una sociedad igualitaria y solidaria no existe la prostitución, ni es un trabajo. La evolución no es contra las prostitutas, sino contra puteros y proxenetas. Cuestionable, muy cuestionable. A propósito de la marcha abolicionista, no me da pena que las pobres putas se queden sin su fuente de ingresos. Cuando se acabe con la prostitución se dedicarán a otros empleos. Hay muchísimos que podrán ejercer. No hay que ser puta para ganarse la vida. No que no hay que serlo, a todo el mundo le quedó claro, Olivia, ¿eh? No te preocupes. Por eso vos no sos puta, porque no querés. Sos la prueba viviente de que nadie te obliga a ejercer la prostitución. Este tweet ni siquiera me voy a dedicar a leerlo completo, pero está tratando de sacos de semen particular a las trabajadoras sexuales. Y después está Cindy Takanashi, que es un caso aparte. Cuando la gente compara la prostitución con cualquier otro tipo de trabajo, por ejemplo, fregar escaleras, se está olvidando de algo muy importante, que es que cuando tú estás fregando escaleras, es una persona haciendo el servicio de fregar la escalera. Y cuando vos estás realizando el trabajo sexual, es una persona realizando el servicio del trabajo sexual. Cuando tú estás siendo prostituida, tú estás siendo... Bienvenidos a una de las trampas feministas para hablar de trabajo sexual y es utilizar la palabra prostituidas. Cuando utilizamos la palabra prostituidas, estamos implicando que hay un tercero que se prostituye en contra de tu voluntad. Claro, evidentemente, si utilizamos la palabra prostituidas, entendemos que todo lo que pueda venir después es un desastre. Tiendo la fregona con la que se friegan las escaleras. Cindy Takanashi acaba de comparar a las trabajadoras sexuales con fregonas. Sí, Cindy Takanashi acaba de comparar a las trabajadoras sexuales con fregonas. Si realmente es un trabajo, ¿por qué tú lo puedes hacer dormida, drogada, borracha, inconsciente o incluso muerta? ¿Qué? ¿Cómo escalo tan rápido esto? Para empezar, no. Para empezar, vos no estás siendo la fregona. Y si lo estás implicando porque para limpiar unas escaleras hace falta un elemento mediante entre vos y la escalera, que es la fregona, te diría entonces que podríamos poner el mismo paralelismo porque el elemento mediante podría ser, no sé, un preservativo, un condón. Pero si mi ejemplo no te gusta, Cindy, no te preocupes porque entonces lo podríamos considerar como ser masajista. El masajista o la masajista emplea directamente su cuerpo, particularmente sus manos, para ofrecer un servicio. Que vos particularmente, Cindy, consideres que utilizar la boca, utilizar los genitales, utilizar cualquier otra parte del cuerpo, utilizar también las manos, pero depende para qué actividad. Es diferente agarrar una fregona para limpiar una escalera este matullo, corazón. Quizás hay algunas personas que no caemos en la santificación de Lupite. Y si vos le das ese significado a tu cuerpo, está fantástico, pero no sos quien para darle ese significado al cuerpo de otro. Nadie te pidió tu opinión. Es más, consideramos incluso recomendable que dejes de dar tu opinión sobre un mercado en el cual ya no participás. Es convertir el cuerpo de la mujer en una cosa, es la imagen de la cosificación. Y no hay otros trabajos en los cuales se lleve esto a cabo. Todos los deportes del mundo, limpieza, kinesiología, quiropráctia, camarero, cocinero o incluso maestro pisero, todos trabajos donde se emplea directamente el cuerpo para realizar el servicio, Cindy. Y ahora sí, vamos a entrar en el kit de la cuestión. Pero antes de hacer esto, voy a hacer un agradecimiento a Skort Advisor, porque sin ellos directamente este video no habría sido posible. Ellos me dieron toda la información con la que me voy a nutrir para este video y además son los creadores de la campaña de la que vamos a estar hablando el día de hoy y que tienen mucha relación con todo lo que acabamos de ver. Skort Advisor es el primer buscador de Skorts en toda Europa que tiene un servicio de gestión de reviews y reseñas reales de parte de clientes con las trabajadoras. Esta función es súper importante porque protege de forma transparente tanto a los clientes como a las propias trabajadoras que se anuncian en la plataforma. Y no solo sirve para reseñar buenas y malas experiencias, que sería una funcionalidad base, sino que principalmente ayuda a prevenir de peligros y estafas. Así que muchísimas gracias a Skort Advisor porque no solo son los creadores de esta campaña que vamos a ver el día de hoy, sino que además son de las pocas entidades que se están animando a dar este debate en público y hablar en nombre de las trabajadoras sexuales que pareciera hoy en España no tiene ni voz ni voto. Hace unos días fue el 8M y Madrid, Barcelona y Valencia aparecieron empapeladas con estos carteles. El título de la campaña es Soy trabajadora sexual, ¿dónde están mis flores? Y ojito al comunicado que sacaron. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia se vieron invadidas por una campaña de sensibilización iniciada por varios defensores del trabajo sexual y posteriormente promocionada por otros varios defensores como yo para poner de manifiesto la falta de derechos de las mujeres que deciden ser trabajadoras sexuales. Y esto chicos es absolutamente maravilloso, apoteósico, fantasía absoluta. Porque vos, o yo, o cualquiera, podría hablar de las trabajadoras sexuales y de cómo el feminismo se vive cagando sistemáticamente en ellas. Pero que sean las propias trabajadoras sexuales y sus clientes, que eso también lo vamos a ver ahora, quienes hablen de todo esto es lo que realmente puede ser la piedra angular para que, hablando mal y pronto, Pedro Sánchez pueda imprimir ese proyecto de ley del que vamos a hablar en un ratito para abolir el trabajo sexual, hacerlo un rollito y colocárselo en el fondo del ano. Trabajadoras sexuales como Madame Rius, Rocío y Anula, junto con el periodista Urdasi, sí, como escuchás, se juntaron trabajadoras sexuales como Madame Rius, Rocío o Anula con periodistas como Alfredo Urdasi o incluso creadores de contenido que, a su vez, son abiertamente clientes de trabajo sexual como pueden ser John Punter. Y la web de Escort Advisor se juntaron todos para ponerle fin a esto que de las putas hablen todos menos las putas. Mientras en el 8M las feministas se llenan la boca hablando de los derechos de las mujeres, año tras año siguen dejando a un lado, y no solo dejando a un lado, sino poniendo un esfuerzo consciente para silenciar a aquellas mujeres que hacen lo que se supone que el feminismo en un momento abogaba para que pudieran hacer. Básicamente ser libres y hacer con su cuerpo los que se les dé la gana, siempre y cuando lo hagan con adultos que consienten. Pero no, la premisa del feminismo es que vos podés ser libre siempre y cuando seas libre de la forma que ellos consideran correcta. Y antes de que me digan nada, es la propia web de la campaña que estamos viendo hoy los que recogen las supuestas razones por las cuales el trabajo sexual es perjudicial y violento para el conjunto de las mujeres. Y lo hace precisamente en un párrafo que dice Hay quien sostiene que la prostitución es intrínsecamente perjudicial para las mujeres y que su regulación no es la mejor solución para garantizar sus derechos. Pero ciertamente las últimas imposiciones tendientes al abolicionismo y a la criminalización de los clientes no está ayudando a las afectadas. Algunos movimientos feministas consideran la prostitución como una forma extrema de violencia contra las mujeres y abogan por la abolición de esta práctica en lugar de su regulación, que tal vez pondría orden y garantizaría un trato igualitario entre oferta y demanda y donde la profesionalidad sería el único rasgo distintivo como en todas las profesiones. Pero Valentina, metete el comunicado en el culo. O sea, ¿no decías que íbamos a ver las opiniones reales de las trabajadoras sexuales y de los clientes? Sí, a eso vamos. Les presento a Madame Rius. Nada ha cambiado con los años. Tengo 85 años y llevo 65 haciendo este trabajo. Conozco este mundo mejor que nadie. Lamento que este mundo se vea siempre como algo oscuro, malvado y horrible. Pero para hacer nuestro trabajo hay que ser una mujer fuerte, especial, decidida y disciplinada. No entiendo lo que está pasando en nuestro país. Estamos tan mal vistas, incluso por muchas mujeres a las que les pregunto, si conocen nuestro mundo, si saben cómo vivimos. Necesitamos dejar la calle y poder trabajar con seguridad, teniendo los mismos derechos que todas las mujeres. Si no, me pregunto, ¿dónde está la igualdad? La paridad. Basada. Pero es que además, Madame Rius hace referencia a una realidad que poco se habla cuando se habla de trabajo sexual. Y es sobre esta imagen medio distorsionada, extraña, un poco perversa y bastante oscura, que como sociedad hemos decidido construir alrededor del concepto del putero, o bien el cliente del trabajo sexual. Aquella persona que paga por servicios sexuales a trabajadoras sexuales. Y es que en general, si bien el servicio es de índole sexual, no siempre se contrata con esta razón. Generalmente tenemos esta imagen de un viejo pajero que le pone los cuernos a la mujer y que se va de putas con el dinero con el que debería pagarle el colegio a sus hijos, pero nada más alejado de la realidad. Tampoco se cumple el cliché del pajero que paga por violar a una mujer, como vimos al principio del video de ese hilo repulsivo que recopilaba las opiniones de aquellas mujeres abolicionistas a las que les importa muchísimo la verdad y la realidad que viven las trabajadoras sexuales. Por supuesto, seguro que existen los clientes de trabajo sexual que pueden llegar a ser un poco asquerosos o están mal de la cabeza. De la misma forma que puede ocurrir en cualquier campo, donde así como un cliente de trabajo sexual puede llegar a ser un enfermo asqueroso, también puede ser un enfermo asqueroso un cliente de redes sociales. Pero la realidad dista mucho y las historias que cuentan las trabajadoras sexuales no tienen nada que ver con esa realidad fantasiosa y motivada por las películas de Hollywood que buscan criminalizar a la prostitución que realmente nos encontramos. Hay clientes que acuden a una trabajadora sexual sencillamente porque tienen ganas de tener relaciones sexuales. Hay clientes que contratan servicios de trabajo sexual porque son personas con algún tipo de discapacidad, que contratan este servicio por parte de, recordemos, mujeres que voluntariamente lo ofrecen para poder experimentar y vivir su sexualidad libremente. Hombres que lo contratan sencillamente porque necesitan sentarse con alguien a hablar. O hombres, quizás, que sencillamente tienen una fantasía sexual perfectamente normal, perfectamente comprensible, perfectamente legal, vale decirlo, porque como vienen los tiros, por las dudas. Y que sencillamente no han encontrado una persona con la que satisfacer ese deseo mutuo. Y esto no lo digo yo, lo dice Madame Rius. Se me ocurre que hay tanta hipocresía. Los hombres que nos visitan lo hacen por necesidad, no porque piensan comprar un cuerpo. He vivido tantas historias que podría contar y dejarles de piedra. Hombres que no tuvieron el valor de confesar a un amigo o a su mujer que habían perdido su trabajo y necesitaban hablar con alguien sobre ello. Y lo hicieron conmigo. Que necesitaban satisfacer necesidades y deseos inconfesables. Y lo hicieron conmigo. No sabéis cuántos matrimonios he salvado. Estoy convencida de que legalizar y no criminalizar el trabajo sexual traería muchos beneficios al país, no solo económicos. Somos mujeres empresarias, gastamos y alimentamos la economía española. Somos dignas de tener los mismos derechos que todos los trabajadores. Los mimos, eh. No más. Los mimos. Y John Punter, famoso consumidor de trabajo sexual para quienes estén un poquito dentro de este nicho en internet, también tiene su propio testimonio. Diferentes contextos sociales crean distintas formas de ejercer esta profesión. En España se ha producido un curioso fenómeno y es que mientras la sociedad se ha vuelto cada vez más abierta y tolerante hacia la prostitución, tal y como señalan reiteradamente todas las encuestas, la clase política ha tomado el rumbo opuesto, no reconociendo esta como una actividad económica legítima. Reconocer el trabajo sexual en todas sus vertientes es tanto una cuestión de justicia así como de interés general, pues beneficiaría a la sociedad en su conjunto. Quienes realizan esta actividad se verán finalmente amparadas por un marco legal similar al de cualquier trabajador con sus derechos y obligaciones. Por su parte, las trabajadoras y los empresarios del ramo cotizarán con aquellos tributos que legalmente les correspondan para sostener así las cargas públicas. De este modo, se podrá ayudar a aquellas personas en situación precaria que buscan otras alternativas laborales. Cómo financiar a aquellas autoridades competentes que investiguen y persigan. Siempre bajo el amparo de la ley, cualquier irregularidad que en interés de todos deseamos erradicar del sector. Nuevamente, John Punter es la prueba viviente de que los consumidores de trabajo sexual no son esa imagen distorsionada que se han esforzado tantísimo en que todos a nivel colectivo terminemos construyendo en nuestras cabezas. Mientras todo esto pasa, la ministra de Igualdad de España, Ana Retondo, y el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, están presumiendo de que van a sacar en estos días un proyecto de ley para conseguir la abolición del trabajo sexual en España. Pero ¿quién te lo pidió, Pedro? Nadie. Nadie te lo pidió. Y ojito, porque aunque no tengamos completo el texto del borrador de la ley que pretenden sacar todavía, lo que están diciendo de esta ley es como mínimo alarmante. La ministra de Igualdad ha subrayado que la ley parte de un partido abolicionista, como es el PSOE, y que espera que logre el consenso del movimiento feminista que ha mostrado divisiones al respecto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que estábamos hablando al principio? ¿Se dan cuenta de por qué esta campaña del 8M es más necesaria que nunca? Redondo ha explicado que la ley modifica el código penal en tres aspectos. Amplía el tipo penal del proxenetismo y castiga el lucro asociado al proxenetismo, así como cualquier acción que impulsa promueva la prostitución. Mira, me atrevo a hacer futurología. ¿Qué tan futurología? No es porque realmente parte de la misma idea y la misma concepción de la otra ley abolicionista que plantearon en un momento. Con esto lo que te están queriendo decir es que van a pasar a considerar proxenetismo prácticamente todo, y recordando las palabras textuales con el que alguna vez esto fue explicado. ¿Se acuerdan aquel tuit que vimos al principio donde se decía que el abolicionismo no busca abolir a las prostitutas, sino que solo busca abolir a los proxenetas y a los puteros? Como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra, pero bueno. A lo que se refieren con esto es que para poder vender un proyecto como este, como algo que realmente beneficie a las mujeres, no pueden directamente criminalizar a las trabajadoras sexuales. Pero lo que sí pueden hacer, y que de hecho buscan hacer, es criminalizar a todo el entorno de la prostituta. Y es con esto precisamente a lo que se refieren con ampliar el tipo penal del proxenetismo, castigar el lucro asociado al proxenetismo y cualquier acción que impulse o promueva la prostitución. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo mañana invitara a una trabajadora sexual a mi canal a hacer un directo para que me hable de su experiencia como trabajadora sexual y en ese proceso algún seguidor mío la conoce y decide contratar sus servicios, grandes chances hay de que a mí me terminen considerando proxeneta. Y ojito a cómo sigue este anuncio. Ahora bien, ha querido dejar claro que en ningún caso se castigará a las mujeres prostituidas. De verdad, cómo estamos con esa palabra, eh. Que en su mayor parte son víctimas. No, 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 no voy a pasar por esto. No voy a pasar por esto de vuelta. No, la mayor parte no son víctimas de trata, todo lo contrario. Es más, ese supuesto 80% de que supuestamente el 80% de las trabajadoras sexuales en Europa son víctimas de trata, te digo una cosa, no existe, nadie lo conoce, nadie nunca pudo dar la fuente de ese dato. Cada vez que se da, refiere a un dato anterior, a una fuente anterior que cita otro anterior y jamás, jamás, jamás llegas al origen de esa estadística ni cómo se calculó. Es absolutamente falso. Todas las estadísticas cuyos orígenes sí podemos rastrear y podemos rastrear también el método de estudio por el cual se llegó a esas cifras demuestran lo contrario. El trabajo sexual por medio de la trata de personas representa a una minoría de las trabajadoras sexuales y aún con esta situación, someter a las trabajadoras sexuales a la clandestinidad lo único que va a lograr es agrandar todavía más esa brecha. No sé por qué desde el feminismo ese mismo argumento cuando se emplea respecto del aborto legal lo entiende muy fácilmente y sin embargo cuando se emplea para referirse a lo que cada una decide hacer con su cuerpo, parece que automáticamente deja de ser válido. Con el aborto siempre se dijo que la prohibición del aborto solo genera más abortos clandestinos y por tanto más riesgo para aquellas mujeres que acceden a hacerse un aborto. Pero se ve que cuando intentamos explicar por qué perseguir y criminalizar a todo el entorno de la trabajadora sexual lo único que va a generar son mayores niveles de clandestinidad y de riesgo para aquellas mujeres que ejercen este trabajo, muchísimo coeficiente intelectual requiere. Y mientras que en España se las están queriendo dar de adalides de los derechos de las mujeres por intentar sacar una ley que se va a cagar en la libre decisión de tantas mujeres y por consiguiente va a terminar criminalizando a todo su círculo, imposibilitando su trabajo e incluso generando un clima de clandestinidad y miedo para incluso el tipo que decide hacerles un flyer, la persona que les alquila un departamento o la boluda de YouTube que las entrevista porque todo es sensible a ser considerado proxenetismo, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Europeo dice todo lo contrario. Pero como en medio largo y está en inglés, yo como soy una friki de la vida, decidí hacer un punteo de los puntos clave, valga la redundancia, de este comunicado. Y son ocho. Uno, protección de los derechos humanos. Se destaca la importancia de priorizar la seguridad, agencia y autonomía corporal de las trabajadoras sexuales sobre los estereotipos y conceptos erróneos. Dos, exposición a la violencia. Se señala que las trabajadoras sexuales enfrentan altos niveles de violencia y abuso no debido a que los puteros sean unos hijos de la gran puta que pagan por violar mujeres legalmente. No, no. Sino debido a la marginación y condiciones de trabajo inseguras, así como actitudes perjudiciales en la sociedad. No lo digo yo, lo dice la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Europeo. Tres, estigmatización y discriminación. Se discute cómo el estigma social y la discriminación afectan a las trabajadoras sexuales, obstaculizando su capacidad para llevar una vida autodeterminada y acceder a servicios básicos. No sé, una tontería, un capricho que se le ocurrió a las putas de todo querer que las traten como personas. Cuatro, criminalización del trabajo sexual. Se cuestiona la efectividad de la criminalización del trabajo sexual y la participación de terceros, señalando que puede aumentar la estigmatización y los riesgos para las trabajadoras sexuales. Literalmente, exactamente lo que Ana Redondo y Pedro Sánchez pretenden con esta nueva ley en España. Cinco, relación con la explotación sexual y la trata de personas. Se aborda la relación compleja, repito, compleja, entre el trabajo sexual, la explotación sexual y la trata de personas. Y se argumenta que la criminalización puede hacer más difícil proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación y el abuso. Yo ya se los dije, pero está bueno que alguien más también lo diga. Seis, acceso a derechos. Se resalta la importancia de facilitar el acceso de las trabajadoras sexuales a servicios de salud, vivienda, educación y derechos laborales, así como la necesidad de programas de capacitación para profesionales que trabajan con ellas. Y recuerden, amigos liberales, que puedan estar viendo este video y sintiéndose un poco incómodos con la última premisa que todo derecho debería, al menos en la teoría, ir acompañado de obligaciones. Y no son precisamente las trabajadoras sexuales que llevan trabajando y ejerciendo durante décadas, al margen de lo que el Estado espera de ellas. Quienes no entiendan esta relación entre derechos y obligaciones, son las primeras que lo entienden. Siete, despenalización. Se aboga por la despenalización del trabajo sexual entre adultos consensuados como un enfoque más efectivo para proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y combatir la violencia y la explotación. Porque si yo voy y se lo digo directamente a Ana Retondo y Pedro Sánchez, no me van a contestar. De hecho, lo más probable es que me terminen bloqueando. Pero podría decírselo tranquilamente el Consejo Europeo en su Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y lo hizo. El tema es que le chupó un huevo. Y ocho. Participación de las trabajadoras sexuales. ¡Oh, sorpresa! Resulta que si querés saber cómo algo funciona, no hay nada mejor que ir a preguntar a la fuente. Se enfatiza la importancia de incluir a las trabajadoras sexuales y sus organizaciones representativas en el proceso de formulación de políticas, reconociendo que sus experiencias y perspectivas son fundamentales. para desarrollar intervenciones eficaces y respetuosas de los derechos humanos. ¿Viste que decía recién en el comunicado del Consejo Europeo de la Comisión de Derechos Humanos que lo importante es contar con aquellas agrupaciones de trabajadoras sexuales porque su experiencia y vivencia son fundamentales para elaborar políticas que sean dirigidas a ellas? Bueno, Ana Retondo y Pedro Sánchez plantean lo contrario. Ellos con los que quieren contar es con las asociaciones u organizaciones que combaten la trata sexual. Y está bien, está bien, yo no te voy a cuestionar que cuentes con la opinión de las asociaciones que se dedican a combatir la trata. Pero estaría bueno que también en contrapartida le pidiera la opinión a Escort Advisor, por ejemplo, no sé si me ocurre, para contar con la opinión real de trabajadoras sexuales reales y no esas que se imaginan en la cabeza. Y ahora vamos con el momento, historias personales, porque soy la persona más autorreferencial que conozco. Resulta que yo soy argentina y me mudé a España cuando tenía tan solo 10 años. Cuando estaba en Madrid con mi padre, viviendo con él allá, pasamos por calle Montera. Y en calle Montera sabrán que tradicionalmente se ubicaban muchas trabajadoras sexuales en búsqueda de clientes para desarrollar su empleo. Y cuando yo le pregunté a mi papá con 10 años, mi papá con toda la naturalidad del mundo me explicó que esas chicas eran trabajadoras sexuales, es decir, mujeres que ofrecían un servicio sexual a cambio de dinero voluntariamente. Y desde ese momento yo crecí con la idea cada día más errónea de que España era un país ideal para las libertades de las mujeres y que las entendía como deberían haber sido entendidas siempre. Entendiendo que las mujeres son personas adultas con la capacidad para comprender riesgos y beneficios, para sopesar decisiones y sus responsabilidades y consecuencias asociadas y para tomar decisiones conscientes sobre su propia vida y su propio cuerpo. Y la España que se encuentran hoy las trabajadoras sexuales lamentablemente es bastante más triste. Mientras a España no se le cae de la boca andar presumiendo de ser uno de los primeros países pioneros en Europa en la protección de la libertad de las mujeres, son los primeros que cada vez más a través de diferentes políticas que ya hemos abordado ampliamente en este canal siguen abanderando esta actitud paternalista infantilizadora absolutamente sobre qué significa o qué alcance tienen los derechos de las mujeres en el plano de la realidad. Porque perfecto con los derechos de las mujeres si aspiras a ser ministra de igualdad, funcionaria, agente de igualdad, bombera, guardia civil, científica o adoctrinadora profesional. Pero todo mal si lo que elegís es tener relaciones sexuales consensuadas con otro ser humano adulto con el que se pactó un precio convenido por esos servicios. Cerramos con las palabras de Rocío, una de las escorts que anuncia sus servicios a través de Escort Advisor. Este es mi trabajo, soy escort, libremente elegí este trabajo, soy independiente, trabajo para mantenerme yo y mi hijo, hago lo que quiero con mi cuerpo, no estoy de acuerdo con las personas que obligan a chicas a hacer este trabajo. Debería de legalizarse como en Suiza, Alemania, Austria, Holanda y otros países europeos. O las de Anula, que dicen, Día Internacional de la Mujer son todos los días. Mujeres que son abuelas, madres, hermanas, hijas y las trabajadoras sexuales también somos mujeres. La profesión que elegimos es esta y merecemos respeto. Que en este día se ha acordado los derechos de todas las mujeres. Que nuestra voz, la voz de las trabajadoras sexuales, sea escuchada. Me gustaría salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos como canta Nebulosa en su última canción. ¡Zorra! Y para finalizar vuelvo a agradecer nuevamente a Escort Advisor por haberme brindado de todo el material que necesitaba para este excelente vídeo en consonancia con su campaña que considero más importante que nunca. Son trabajadoras sexuales. ¿Dónde están sus flores? Gracias por haber estado acá un día más y nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden que dentro de poquito, además, voy a estar subiendo un vídeo especial reseñando un libro que nos cuenta desde adentro cómo es el trabajo sexual en un burdel. Me da mucha curiosidad y a ustedes también se las va a dar. ¡Los amo! ¡Cabeza de pollo!